Saludos amigos para esta ocasión les muestro una de esas cosas curiosas que de repente salen en mercado de segunda mano se trata de pues el Wii Mod y el Nunchuck pero para la Wii pero en este caso para la consola que se ponía como display para el kiosco en las tiendas de videojuegos tanto esta caja como el control tienen aquí la leyenda que son para uso promocional solamente y no son para venta lo tengo destapado porque bueno venía pegada la tapa con un pegamento bastante duro nos tardamos algo en desconectarlo pero el cable que viene de la caja hacia el control alimenta la corriente del control incluso no tiene esta pieza que es con la que se alimentaba normalmente con las baterías entonces bueno tiene eso y esta caja supongo que va conectada directamente al Wii con este tipo de conectores tiene tres la verdad desconozco si se pueda usar con un Wii normal o si los cables sean muy especiales o algo pero bueno la verdad es que es una curiosidad que pues la vi ahí y me animé a comprarla me costó 250 pesos es algo que es curioso un control vale eso de momento no lo puedo usar como control hasta no descubrir como se conecte pero les digo tal vez algún día aparezca el kiosco completo o tal vez en esta parte y entonces tendrá un uso y bueno amigos pues nada más mostrándoles es algo curioso y este creo que vale la pena hacer un video de él nos estamos viendo en la siguiente